Gracias Que maravilla, otra toma desde aquí Santo Domingo Los cenotes aquí en Santo Domingo Wow Miren eso para allá Que maravilla Wow Wow Que clarito es este lado Dios mío, que grande eres Me dan ganas de aventarme Bendito sea Señor Mira ese pescado blanco ¿Quieren una foto aquí? Eso vale